Hermanos, hermanas, qué bueno que seguimos y seguimos y seguimos. Estamos en ese momento en donde es el encuentro entre los dos grandes testigos. El tío Juan Bernardino, que es testigo de todo lo que admiró, contempló, escuchó, pero en su propia persona hubo esa sanación. Y Juan Diego, que escuchó, admiró, contempló, pero también es testigo de lo que él mismo cambió desde su corazón. Ya su corazón está tranquilo, está en paz, sabe que todo va a salir bien. Y esa es una curación muy importante. Quizás hasta más difícil en algunas ocasiones la curación del corazón. Quitar todo eso que lo aleja de Dios, lo desespera. Él logra, Él logra tener en su corazón esperanza. Por eso Santa María de Guadalupe es la madre de la esperanza. Ella es una mujer de Adviento, está esperando a Jesús. Ella da a luz a quien es la luz con mayúscula. Es la mujer de esperanza en este tiempo de Adviento. Vamos a continuar, vamos a continuar que es muy, muy importante lo que estamos viendo. Y ella precisamente le dijo que no se afligiera. Aquí está la sanación de Juan Diego. ¿Ves? Aquí está, revelándolo exactamente en ese encuentro que tiene con el tío anciano, enfermo, que ahora ha logrado también la sanación, gracias a Dios, a través de la Virgen de Guadalupe. Y que ella le dijo que no se afligiera porque ya su tío estaba curado. Los está curando a los dos. Y con esto mucho se tranquilizó su corazón. ¿Ves? ¿Ves? Su tío le dijo que era verdad. Fíjate, el que había estado enfermo le dice, es verdad. Su tío le dijo que era verdad, que en aquel preciso momento ella lo sanó. Están dándose ellos mismos testimonio de cómo sanaron. Y fue gracias a ella. Es que, es que, lo estoy leyendo y ya lo estoy interpretando, pero es que no puedo dejar de hacerlo para que, para que vayas viendo cómo palabra por palabra, rasgo tras rasgo, suceso tras suceso, cómo va siendo esto una historia de salvación tan trascendental. Pero bueno, voy a cuidar mi ánimo. Vamos a seguir según la línea aquí. Y que la contempló exactamente en la misma forma como se le había aparecido a su sobrino. Y le dijo cómo a él también lo había enviado a México para que viniera al obispo y que también cuando fuera a verlo, todo absolutamente se lo manifestara. Le dijera lo que había contemplado y la manera maravillosa en que lo había sanado. Y que bien así, aquí está el punto, bien así se le llamara, bien así se le nombrara la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, su amada imagen. Vamos a regresar un poquito para analizar cada cosa que es tan preciosa. Esto de tranquilizar su corazón estaba siendo curado Juan Diego desde lo profundo. Como se lo testifica también el anciano. Ella lo sanó en ese preciso momento. Fíjate que esto me recuerda precisamente cuando se logra el milagro que hizo Dios a través de Juan Diego como intercesor a esa mamá que escuchó el ruego para con su hijo que se intentaba suicidar. Te recuerdo que cuando sana este muchacho, en ese momento pues que no murió, etcétera, que estuvo cuatro días en el hospital y el cráneo estaba roto. No había líquido encefalorraquidio, etcétera, etcétera. Como celebrando la santa misa. San, otro santo. San Juan Pablo II, exactamente en el momento de la consagración. Y ahí están los documentos. Este muchacho se sana del todo y se para. Se para. Va a comer de la comida del otro. Bueno, imagínate, es algo con esa exactitud. Eso mismo pasó. Eso mismo pasó aquí. Exactamente en el momento en que le dice a Juan Diego allá en el Tepeyac, en ese momento ella está en la chocita de Juan Diego en Tulpetlac sanando al tío. ¿Qué tal? Impresionante. Y luego sigo, sigo. Y le dijo como a él también, lo voy a poner con el mouse para que lo identifiquen. Y le dijo como a él también lo había enviado a México para que viera al obispo y que también cuando fuera a verlo, todo absolutamente se lo manifestara. Lo está constituyendo pues en testigo. Este testimonio me hace entender aquel testimonio cuando Jesús cura a los leprosos y que los manda a ver al sacerdote. Esto es muy importante. Le pasó lo mismo a Juan Bernardino porque además todo esto que está sucediendo le pertenece al obispo, pero es a través de los indígenas, laicos. Fíjate, y en este sentido, primero fue Juan Diego, y en este sentido lo que representa el tío anciano, es decir, es el pueblo. El pueblo, representado por el anciano, es la sabiduría, la autoridad, la raíz del pueblo, es testigo de su sanación a través de Santa María de Guadalupe, quien trae a Jesús en su inmaculado vientre. Y esto lo tiene que saber el sacerdote gobernante que es el obispo. Hasta, no sé ustedes, pero a mí me pone la piel de verdaderamente... Y luego, la manera maravillosa en que había sanado y que viene así, y aquí está lo del nombre, que es siempre, ya sabes, no falta aquel que se va con el error de Luis Becerra Tanco y siguen inventando, inventando, y construyendo castillos en arena, porque eso no dijo la Virgen de Guadalupe, es su nombre completo, y aquí está. Y lo dice entre dogma. Así, fíjate. Así, que a bien así se le llamara, a bien así se le nombrara, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. ¿Qué tal? Y digo entre dogma porque aquí dice la perfecta Virgen, y eso es antes de, en y después del parto. La perfecta, ahí viene el dogma, Virgen Santa María de Guadalupe, su amada imagen. Así que en otras apariciones de María, por ejemplo, Fátima, Lourdes, aparecía Brasil, etcétera, le ponen el nombre, por el lugar, por lo que quieras, le ponen el nombre. Lourdes, Fátima, no es porque ella se haya nombrado así. Es más, ella en Lourdes dice soy la inmaculada Concepción, y sin embargo le dicen Lourdes. Aquí ella quiso ser nombrada Santa María de Guadalupe, conocido por los españoles. Yo creo que en parte de esto, bien que sabe la Virgen Santísima de Guadalupe, como están las cosas obviamente, y que si hubiera tenido un nombre que les pareciese a los españoles un tanto idolátrico, la hubieran quemado inmediatamente, por favor. Sin embargo, es un hombre conocido, respetado, y es una devoción muy cercana para los españoles, para los que vienen sobre todo de Extremadura, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, no se la pusieron los españoles, y ahí tenemos hasta la nombra, ¿no será acaso esta imagen satánica? Lo dice un español de la época, Fray Bernardino de Sahagún, y ahí tienes a los franciscanos que se muestran en la información de 1556, en donde dice, todos estamos mal con esa devoción, deberían de cambiarle el nombre, a la de allá se le llama Extremadura, porque el pueblo se llama así, a esta se le debe de llamar de Tepeaca o Tepeaquilla. En ambos documentos dicen esta devoción nueva, en 1556 dice esta devoción nueva, y en Fray Bernardino de Sahagún dice, de dónde haya salido esta devoción no se sabe de cierto. Entonces, no la trajeron de Extremadura, esto está clarísimo, y ella quiso ser nombrada Santa María de Guadalupe, y ya te dije el porqué, lo judío y lo árabe lo armoniza, somos hermanos, y alguien me preguntó, ¿por qué lo judío y lo árabe? ¿por qué en otra raza? Mijos, estamos hablando de las dos razas iniciales, te lo digo de otra manera. Su papá, de los judíos y de los árabes, es Abraham, es Abraham, o sea, es el padre de todos. Fíjate lo que está haciendo la Virgen de Guadalupe, yendo hasta la raíz, como ahorita está, yendo hasta la raíz del tío anciano, en la raíz del pueblo, y es a él a quien le está comunicando este nombre que viene de estas dos grandes raíces, para ser un todo, un solo pueblo, una sola fe, una sola familia, una sola civilización del amor de Dios, donde todos nos veamos como verdaderos hermanos, como lo que somos. Por eso el nombre es tan importante. Ya dije algunas otras cosas. Ya se acabó este pedacito, se me hace tan corto, que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, y que la Virgen Santísima de Guadalupe siempre esté con ustedes, los proteja, los cuida, los cuida. Es una afirmación, los cuida. Que Dios los bendiga.